Bueno, pues entonces empezamos, un poco sobre la hora, saludos a todos, bienvenidos. Tenemos un poco de tiempo para hablar de las apariencias y de cómo puede permanecer fresco y nuevo en medio de las apariencias. Vivimos en un mundo en el que, por supuesto, vemos muchos problemas. Es evidente que muchas cosas nos las tenemos que tomar en serio. Cuando algo es serio, es digno de nuestro pensamiento, de nuestro respeto, y es evidente que está ahí fuera en el mundo y que existe. Lo que nos da un sentido más intensificado de sujeto y objeto. Si tienes algún dolor extraño en tu cuerpo, puedes pensar que te lo tienes que tomar en serio e ir a ver al médico. Claramente, el virus es muy amenazador, muchos cientos de miles de personas han muerto y deberíamos de tomárnoslo en serio. Problemas políticos, problemas económicos, cambio climático. Hay muchos problemas importantes, graves problemas que se atender a. Problemas políticos, problemas económicos, el cambio climático. Hay muchos problemas densos que tenemos que atender. Esta es la visión tal y como aparece desde dentro del samsara. Soy real, mi vida es importante, estos eventos son peligrosos, así que me preocupes. Soy real, mi vida es importante, estos eventos son peligrosos, así que me los tengo que tomar en serio. Y, por supuesto, día a día, semana a semana, mes a mes, surgen nuevas provocaciones. Alteraciones de cómo somos y de cómo nos imaginamos que sería el futuro. Es muy fácil dejarse arrastrar por la ansiedad y las preocupaciones. En cierta forma, la ansiedad y las preocupaciones surgen junto con la importancia de los acontecimientos. Encontramos que ciertas cosas en este mundo son importantes para nosotros y otras que no tienen tanto sentido. Y queremos proteger la integridad de lo que tiene sentido. Se puede tratar de la democracia o de la justicia social o de otras ideas que claramente pueden ayudar a muchas personas en sus vidas. Y así que vemos, incluso en sitios con un clima tan frío ahora mismo como en Rusia, hay personas en la calle protestando contra el proceder del gobierno y arriesgándose a que los metan en la cárcel y les den una paliza. Mira, inside the frame of reference of human life, of bringing security and justice and fairness into our world, these struggles are very important. Yet, of course, new provocations arise. The history is full of terrible events. Human beings behave badly. We don't expect lions and tigers to be vegan because we can see that they like to eat meat. So, if we look around and see how unpleasant and cruel and selfish human beings are, why do we imagine they're ever going to be nice? Maybe such a hope is just a form of stupidity. The Buddha began by explaining that suffering is all pervasive. Each of the six realms of samsara has its own kind of suffering. So, we were invited to look at the actuality of what occurs. What is happening? And he says, happening is happening. That is to say, everything is impermanent. Some appearance arises and vanishes. Some sensation arises and vanishes. A thought arises and vanishes. Of course, we can add on to the actual transient event our naming and our sense of what it actually is. Then, on top of that, we have our value judgments. This is good. This is bad. And our sense of how we might participate. How could we change something, either to help ourselves or to help other people? With this sort of response, we are moving in a field of our own interpretations. We think we are considering the world as it is. But, in fact, we are considering our interpretation, which is to say, our own mental construction. The actual appearance is arising and going. On the television, you can look at the news. It shows you what has happened. Y te muestra lo que ha ocurrido. Eso ya ha ocurrido. Even if there is a riot and they are filming the riot and you see the journalist having to dodge stones that are being thrown. Incluso si hay alborotos y están filmando los alborotos y ves al periodista intentando esquivar las piedras que vuelan de aquí para allá. Estás contemplando impresiones en la pantalla delante de ti. No estás contemplando lo inmediato y real. Lo real siempre desaparece. It is activity. Activity is movement. ¿Qué es la actividad? La actividad es movimiento. Así que hay esa sensación de juego. As always, we encounter that the culture tends to cook whatever is simple. Por supuesto, tenemos esa tendencia cultural a cocinar cualquier cosa sencilla. So, something like a game of football. We say people play football, but it's a very sophisticated, rehearsed kind of engagement. Por ejemplo, en un juego de fútbol decimos que están jugando al fútbol, pero en realidad se trata de un tipo de actividad muy ensayada y complicada. Al comienzo del partido, los dos equipos se alinean y todos tienen la esperanza y el deseo de ganar. Si solamente corren por ahí, bueno, vamos a ver qué pasa, entonces el gerente, el director, no va a estar muy contento. Te pagamos para que metas este gol en la portería. Así que estamos acostumbrados a este tipo de actividad intencional. Y como muchos de vosotros sabéis, esto también es la base para la acumulación de karma. Karma comienza por la existencia de un sujeto y de un objeto. Un marco de separación y dualidad. Yo no soy tú, pero tampoco estoy totalmente separado de ti porque tengo una intención. Mi intención podría ser ayudarte o dañarte. Cuando veo cómo comportas, me gustaría llegar más a ti y ser tu amigo, o me gustaría pensar, oh oh, no es para mí y mantengo mi distancia. Cuando veo cómo te comportas, ¿puedo tener el deseo de acercarme a ti y convertirme en tu amigo, o puedo preferir guardar las distancias? Mi intención establece una conexión entre sujeto y objeto, o entre sujeto y sujeto, que crea una orientación de la energía. Mi intención crea una conexión entre sujeto y objeto, o entre sujeto y sujeto, que crea una orientación de la energía. Y luego te ayudo o te daño, y luego estoy contento de haberte ayudado o contento de haberte dañado. Es decir, hay un resultado claro de esa acción que cumple con mi intención. Y ahora lo tengo claro, he hecho esto. Y ahora tengo algo que decir. Hoy he robado a Bartek. Hoy le he comprado a Bartek una cerveza. Algo ocurrió. Ahora, si simplificamos nuestro juego, como los niños de dos años y medio que juegan sobre la alfombra, tenemos nuestros juguetes y nuestros bloques para hacer edificios. Los podemos disponer en un diseño y luego los movemos por ahí. Estamos jugando. Si alguien nos pregunta lo que estamos haciendo, decimos, estoy jugando. Y si te preguntan, ¿a qué estás jugando? Les contamos una historia. Esta historia puede ser completamente fresa en nuestra mente y no está conectada con lo que estábamos haciendo. No es que estemos diciendo una mentira. Porque incluso esa historia que contamos acerca de lo que estábamos haciendo, no nos la tomamos muy en serio. Podría ser cualquier cosa. Y eso es el significado del juego. Con el juego, este tipo de libre, fresco que los niños tienen, la performance del cuerpo engañando en lo que está haciendo y la interpretación son dos líneas paralelos. En el juego, como el que tienen los niños, libre y espontáneo, hay dos corrientes paralelas. Uno es lo que hace el cuerpo y otro es nuestra historia sobre ello. Cuando colocas los juguetes sobre el suelo, algo surge. Los patrones, los colores, las formas, el eco de algún recuerdo, nos dicen, ¡Ah, voy a hacer esto! Las ideas y el cuerpo normalmente se mueven muy rápido. Surge una posibilidad intuitiva y tu cuerpo ya está implicado. Por ejemplo, puedes apilar todas esas piezas de construcción unos encima de otros hasta formar una torre muy alta. Y entonces le das un golpe y todas se caen. Esto claramente es importantísimo, así que lo tienes que hacer de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Es una pregunta estúpida. ¿Qué está ocurriendo en la mente del niño? Pueden ser mil cosas distintas. Es decir, la interpretación no es tan importante en términos de la actividad. Pero cuando el niño tiene ocho o nueve años de edad, la necesidad de ganar, la necesidad de ganar, se vuelve muy importante. Quiero tener éxito. El éxito me concede un momento de gloria. Así que todas esas preocupaciones mundanas comienzan a permear la manera en que yo y el mundo engranamos. La fragilidad de mi sentido del yo empieza a ser vulnerable a la vergüenza. Esto lo podemos aplicar a la meditación. Hay muchos tipos de práctica budista que son como un juego. Son actividades que están dirigidas y organizadas por medio de reglas. Si haces una práctica tántrica, digamos la práctica de Padma Sambhava, entonces tienes que seguir una serie de reglas. Tienes que hacer este pedacito tres veces, este otro una vez, este otro pedacito lo tienes que hacer veintiún veces. Tienes que tocar la campana en este momento con el vajra sosteniéndolo sobre el corazón. Luego tienes que agitar la campana y el vajra. Y tienes que intentar hacerlo al mismo tiempo que todos los demás. Hay mucho que aprender. Porque, como todos sabemos, la conformidad es el camino a la liberación. Esto ha sido irónico. No es verdad. Just so you're clear. Para que lo tengáis claro. Desde el punto de vista del Sokchen, la mente ya es libre. Lo que hacemos en el Tantra es un sistema paralelo a todas las reglas y normativas del mundo. De manera que la visión sobre las actividades generales se teje en el interior de la actividad de la meditación, que es bastante complicada. Como ya sabemos, al Tantra se le llama el camino de la transformación. Así que, por ejemplo, si tienes un trabajo trabajando en una fábrica o en una oficina, tu trabajo es importante. Si no lo haces bien, vas a tener problemas. Bueno, es lo mismo en la práctica de dharma. Tienes que hacerlo de la manera correcta, o sea, los protéctores de dharma y los dakinis se van a enfadar. Pues lo mismo pasa con el dharma. O lo haces bien tu práctica del dharma o los protéctores del dharma y los dakinis se van a enfadar. Y entonces comienzas a ver que aunque todo está vacío y no tiene una sustancia o una existencia inherente, Aún así, las estructuras y formas del mundo tienen un impacto y ese impacto tiene consecuencias. Por ejemplo, pues no quieres llegar tarde todos los días al trabajo. Visualización, práctica, quieres hacer cosas a la correcta velocidad y asegurarte que purificas las ofrendas antes de ofrecerlas, y así. Y en las prácticas de visualización, quieres hacer las cosas en la velocidad adecuada y quieres haber hecho la purificación de las ofrendas antes de ofrecerlas y demás. Así que esto es un juego. Es como un juego de fútbol. Si estás fuera del campo pero te apuntas un gol, ese gol no vale nada. Y con las visualizaciones tienes que tener bodhichita en el corazón y hacerlo por el bien de los demás y también tienes que tener una consciencia de la vacuidad. Estos métodos tántricos son muy poderosos. Pero se llevan mucho tiempo. Y si trabajas todo el día, digamos que no es la época del virus, entonces tienes que llegar hasta el trabajo, trabajar, volver a casa, cocinar, etc. Entonces la idea de hacer una larga práctica ritual no es tan sencilla. Especialmente si lo tienes que hacer de una manera muy precisa y de la forma adecuada. Pero si cambiamos de jugar un juego a simplemente jugar, esto es más similar a la práctica del Xocheng. Estamos simplemente sentados. La vida sigue. No estamos intentando controlar lo que ocurre. Pasan cosas, sonidos, sensaciones en el cuerpo, pensamientos, recuerdos, sensaciones. Comes in this pattern, then in that pattern. Y todo esto llega con este patrón, luego con este otro patrón. What does it mean? ¿Y qué significa? Nothing. Pues nada. Meaning begins when you take it seriously. El significado comienza cuando te tomas las cosas en serio. Cuando lo que te está ocurriendo es algo que realmente no te gusta o que realmente te gusta, entonces tienes aversión y deseo. You feel, I don't want my mind to be like this. ¿Y sientes yo no quiero que mi mente sea así? I don't want this. Yo no quiero esto. How can I be me if I have a mind like this? ¿Cómo puedo ser yo si tengo una mente así? Y para preservar ese diseño, ese patrón de lo que tú crees que tienes, como tú te crees que eres, se vuelve muy importante hacer ajustes. Y aquí es donde pasas y te deslizas del juego a un partido. Este es el partido de yo existo. Y soy un tipo amable. Y soy un budista muy serio. Muy importante. Pero también es un gran problema. Vamos a volver a este tema favorito de pensar en la ignorancia y cómo se oscurece la mente. Desde el principio mismo, la mente está completamente abierta. Cuando buscamos nuestra mente, no encontramos nada concreto. Encontramos pensamientos, recuerdos, sensaciones. Y sentimientos, pero cada uno de estos desaparece por sí mismo. Están ahí, son el contenido familiar de la mente, esos sabores, esa riqueza de uno mismo. Pero desaparecen por sí mismos. Así es como es. Lo vemos muy brevemente. No podemos permanecer abiertos porque nuestra mente se densifica a esa sensación de un yo separado. No sé cómo es ahora, pero en los antiguos días, en Suecia y en Canadá, talaban los árboles y los dejaban que se deslizaran montaña abajo hasta el río. Para poder llevarlos flotando por el río hasta el aserradero. Pero a veces los troncos se atascaban unos con otros. Y entonces había hombres que tenían que subirse encima de los troncos con unos zapatos especiales y también con un palo muy largo, con un pincho al final. Entonces corrían sobre los troncos, les hacían girar y entonces conseguían apartarlos empujando de los otros. El río fluye. El motivo de que pongamos estos troncos en el río es para que fluyan también. Es lo mismo en la meditación. Pues lo mismo ocurre en la meditación. Cuando tienes un bloqueo mental y todas las ideas y sueños, despiertos, etc. se juntan, entonces lo que obtienes es un constructo. Desde el punto de vista del ego, este atasco de troncos es maravilloso. Porque al juntarse todos los troncos, lo que obtienes es la formación de estructuras. Forman un compuesto, algo está siendo construido al colocar juntos todas estas diferentes piezas de madera. Porque la actividad del ego es una actividad de compuesta. El ego opera para construir casas en las que puede habitar. Pero, por supuesto, justo como los lagos no son estables en el río, incluso si se estén juntas juntos, nuestros constructos mentales también, incluso si los polines todos los días, son fundamentalmente inreliables. Pero, por supuesto, de la misma manera que los troncos en el río, aunque estén atascados, no forman una unidad, de la misma forma esos constructos mentales, a pesar de que estén pegados, en realidad no son fiables. Por mucho que nos dediquemos a pulirlos y sacarles brillo cada día. El ego es el que hace, es el constructor, es el creador, es el que construye. No es una entidad autónoma y separada con gran poder. Aunque nos guste pensar que somos personas muy poderosas y maravillosas. Tenemos tanto un aspecto de conocer y un aspecto de hacer. Porque si yo sé que estoy caminando, ¡Oh, estoy caminando! ¡Qué impresionante! Yo me camino a mí mismo. Esto es una tontería. Yo me encuentro a mí mismo caminando. Mi caminar se me revela a través de mi conocer. ¿Quién es el que camina? El caminante es nuestra participación en el mundo. El yo no es algo aislado. Aunque pensemos de nosotros mismos como si fuéramos así. Nuestro yo es un modo de participación en el mundo. Si caminas sobre hierba mojada o si ha habido nieve y hielo, vas a caminar de forma distinta que si caminas sobre una acera normal. La nieve y el hielo te camina a ti de una cierta manera. La arena de la playa te camina a ti de otra manera cuando caminas con los pies descalzos. Es decir, la agencia, la acción no es interna, es participativa. Es una combinación entre nosotros, la parte interna y lo que ocurre fuera. Entonces, cuando surgen patrones y les damos sentido, los patrones ya han ocurrido. Cuando los troncos se deslizan por la ladera y llegan al río. Dado que el tronco llega deprisa y con muchísima fuerza, no quieres estar ahí cerca. Entonces, cuando los troncos giran y se tuercen y se encuentran unos con otros, se forma ese atasco de troncos. Es algo que ocurre, pero nadie lo hace. Si estás caminando por las montañas y primero las rocas son estables y luego ya durante otro tiempo ya son inestables, no necesitas tener una larguísima discusión interna acerca de cómo caminar. No necesitas tener una larguísima discusión interna acerca de cómo caminar. You put your foot on an unstable rock and immediately your pelvis is moving, the muscles on either side of your spine are adjusting, so you maintain your balance. Si pones el pie sobre una roca inestable, inmediatamente tu pelvis se desplaza, los músculos a lo largo de tu espalda también cambian de posición de manera que tú mantengas el equilibrio. What I'm pointing to just now is that our sense of agency is largely a story or an interpretation told after the event. A lo que estoy apuntando es que nuestro sentido de la acción es algo, es más bien una historia que nos contamos a nosotros mismos después del acontecimiento. So if I'm on the mountain and I say, oh, I almost slipped. Así que si estoy en la montaña y digo, wow, casi me caigo. If my colleague says to me, why did you want to slip? Y mi amigo me dice, bueno, pero ¿por qué querías resbalarte? I said, don't be stupid. I didn't want to slip. I almost slipped. Y yo le digo, no seas idiota. Yo no es que quisiera caerme. Es que casi me caí. Slipping slipped me. El caerme me cayó. So this is how the logjam goes and we have to free it. Y así es como funciona el atasco de troncos y tenemos que soltarlo, liberarlo. Cuando estás sentado en meditación, muchas veces te encuentras de repente en algún sueño despierto, fantaseando. I got distracted. Me he distraído. Distraction happened to me. La distracción me ha ocurrido a mí. Oh, Mr. King of the world, Mr. Master of everything, why did you distract yourself? Oh, rey del mundo, maestro, dueño de todo el mundo, ¿por qué te has distraído a ti mismo? I didn't distract myself. I got distracted. No me he distraído a mí mismo. Es que me he distraído. Me quedé, me currió la distracción. It's your own mind. Pero ¿quién te ha hecho la distracción? Eso es tu propia mente. It just happened. Simplemente ocurrió. Oh, yeah, Mr. Control. Ah, vale, aquí llega el señor Control. This is the actuality of our life. Y esta es la realidad de nuestra vida. Happenstance, occurrence. La casualidad, los acontecimientos. So, it brings us always to a kind of crossroads. La casualidad, cosas que ocurren. Y esto nos lleva a una encrucijada. ¿Debo apoderarme de mí mismo, tomar control de mí mismo y dirigirme en una dirección segura para controlar esta casualidad? Sabemos cómo hacerlo. Cuando eres un niño y estás aprendiendo a escribir, tienes que volver a escribir las letras una y otra vez y aprendes a hacerlo. Aprendes a controlar tu bolígrafo, tu pluma. Ser capaz de controlar tu cuerpo, tu mente, tus sensaciones es algo que te aporta recompensas. Sin embargo, cuando te quedas cerca de la mente, tal y como es, las apariencias, lo que ocurre, surge por sí mismo. Viene como viene. Viene como viene. Llega como llega. Suddenly, your mind is full of this idea, or your body is full of this sensation. De pronto, tu mente está llena de esta idea, o tu cuerpo está lleno de esta sensación. Entonces, si realmente ves esto, que la vida está ocurriendo, y si intento mantenerme a distancia, intento que las cosas ocurran de la forma en que yo quiero que ocurran, entonces voy a estar muy ocupado todo el tiempo, manteniéndome a mí mismo en el camino. Asegurándome de que ocurran las cosas correctas. Ahora, puede que yo esté dispuesto a trabajar y a esforzarme mucho, pero el problema es que el jefe no es muy fiable. El ego tiene estados de ánimo. Lo que por la mañana le parece muy importante, puede que por la tarde ya no se lo parezca tanto. Oh, I have a variable field of arisings. Tengo un campo variable de surgimientos. Y tengo un conjunto de criterios muy variable para la evaluación y la intervención. Y es por eso que en el Shokshen se dice que ni puedes salir del samsara por medio del pensamiento, ni tampoco puedes comprar tu salida del samsara por medio de acumulación de méritos, realización de prácticas y demás. El camino del ego y de querer estar en control es el camino del engaño. No se trata de la polaridad de estar en control o fuera de control. Sino que más bien es el camino medio de trabajar con las circunstancias. Y si queremos trabajar con las circunstancias y no cansarnos, entonces no queremos estar en una posición reactiva en la cual todo lo que ocurre nos hace ponernos a la defensiva y entrar en reactividad. ¿Necesito siquiera actuar? Esta es la base de la meditación Shokshen. Cuando al principio investigamos para saber si nuestra mente tiene alguna posición fija. ¿Es dentro del cuerpo, fuera del cuerpo? ¿Está dentro del cuerpo o fuera del cuerpo? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Tiene un color o una forma por la cual podamos reconocerla? Porque si puedes encontrar donde está tu mente y situarte respecto a ella, entonces también te puedes situar respecto a cualquier cosa que esté ocurriendo. Pero podemos mirar, podemos mirar por nosotros mismos porque ninguna otra persona lo puede hacer por nosotros. Y miras, y miras, y miras, y no hay nada que encontrar. No encuentras nada y sin embargo no estás muerto, estás presente, estás vivo. Y miras, y miras, y miras, y miras, y miras, ¿estoy vivo como un qué? Como una cosa. ¿Estoy establecido de alguna forma en concreto? Y intento encontrar eso. De hecho, estoy cambiando. Lo que yo creo que es yo no es fiable. De hecho, lo que yo tomo como yo en realidad es un nombre que aplico a un patrón dentro de un campo de movimientos. Ahora, si me ato a mí mismo al flujo de lo que está ocurriendo, es decir, esto está ocurriendo y esto está ocurriendo. Entonces, ahí surge una aferramiento, existe una aferramiento, una implicación. En tibetano se llama daksin. Dak significa cosa o yo o entidad. Es la coseidad del yo. Y lo que yo tomo como la coseidad de ti. Ahora, tú en tu vida vas fluyendo y respondes a miles de movimientos en todo lo que te rodea. Me también. Todos lo hacemos. En este momento digo yo soy así, en el siguiente momento digo soy así, y siempre hay constelaciones cambiantes de lo que yo tomo por ser yo, mí mismo. Soy como un caleidoscopio infinito. Pero no soy yo el que hace girar el caleidoscopio, es la vida la que hace girar el caleidoscopio y crea este patrón o este otro patrón. Pero esa sensación de coseidad, que también es una sensación de estar separado, es decir, esto no es aquello, también es muy insistente. Así que hay algo muy extraño. Yo soy esto, esto es lo que yo soy. Lo digo con confianza y autoridad y poder. Pero no es cierto. Porque como yo soy está cambiando. Yo soy esto durante un rato. Soy un constructo temporal. Soy una tienda, no soy un palacio. En fact, I'm not even a tent, I'm just some branches and leaves put together as a nomad shelter. De hecho, no soy ni siquiera una tienda, soy algunas ramas y hojas juntas como si fuera un cobijo de un nómada. Así que todas esas partes con las que yo construyo esta sensación del yo, en realidad están fluyendo y son impermanentes. Y esto es algo que todos podemos ver por nosotros mismos. Cuando tengas un poco de tiempo, puedes sentarte en una posición cómoda, con la espalda recta y relajarte con la expiración. Y sin modificar o controlar, permite que tu vida se manifieste. Hay ruidos fuera. Sensaciones sobre la piel, hay sensaciones dentro de este saco de piel. Hay memorias, recuerdos, planes. Here and then gone. Están aquí y luego ya no están. I sit and coming, going, coming, going, coming, going. Me siento y las cosas vienen y van, vienen y van, vienen y van. No vienen como si fuera un autobús que viene hasta la parada del bus y luego se vuelve a marchar. Por ejemplo, estás sentado y de pronto te das cuenta de que te pica un poquito un punto de la espalda. Esto no es algo que el cartero haya entregado. It arose where it is. Surgió donde está. And if you just leave it after a while, it's good. Y si lo dejas tranquilo al cabo de un rato, se ha ido. Los fenómenos surgen en su propio lugar y desaparecen en su propio lugar. If we leave them alone. Si los dejamos solos. Si los dejamos tranquilos. If we are willing to let go of the sense I have to be in control of my life. I don't like this itch in my back. I have to scratch it. Si no tenemos esa sensación del yo, de yo tengo que controlar mi vida y no quiero tener este pequeño picor en la espalda, así que me lo voy a rascar. Mi piel debería ser una zona libre de picores. Mi mente debería estar relajada y en paz. Debería es algo que se dice fácilmente. Debería es la palabra del chico grande. That's what the queen can say. Es lo que puede decir la reina. If the queen says you should do this, we all say yes, your majesty. Si la reina dice deberías hacer esto, todos decimos sí, su majestad. Pero por desgracia en nuestro pequeño reino privado ha habido una revolución. El ego real dice deberías hacer esto, yo voy a hacer esto. Pero los dedos no hacen lo que deberían hacer, la mente no hace lo que debería hacer, es más bien como la república de los trabajadores. Aquí tenemos de nuevo ese problema del control. Porque si comienzas por la proposición de yo debería estar en control de mi cuerpo, mis recuerdos, mis planes, mis actividades. Entonces tienes el sujeto, el objeto y la conexión de acción, de actividad entre ellas, la conexión verbal. Y todas estas tres ruedas que se mueven juntas son las que impulsan nuestra existencia continuada en el samsara. Aunque se siente inalien o inusual, tenemos que simplemente sentarnos. Entonces, aunque resulte poco natural o poco normal, inusual, tenemos que simplemente sentarnos. Y no hacer nada. Porque como ya hemos visto en ese deslizarse en las montañas, con ese deslizarse en las montañas, el deslizarse es, me he encontrado a mí mismo resbalándome, no es yo quería resbalarme. Y con la meditación es lo mismo. No es que yo me pierda en lo que ocurre, sino que yo me encuentro a mí mismo, que me he perdido en lo que está ocurriendo. Y esta es la relación entre el simple conocer o la presencia, el ser consciente, el darse cuenta. Y esa energía que surge sin esfuerzo del darse cuenta, del conocer. Todo lo que está ocurriendo es el movimiento de la mente. Pero no es el movimiento de mi mente. Pero no es el movimiento de mi mente. Yo soy un movimiento de mi mente. Yo no estoy moviendo mi mente. Pero me puedo encontrar a mí mismo en ese momento de revelación de mi mente, que es el cuerpo, la palabra y la mente. Entonces, las instrucciones tradicionales son, cuando estés sentado, permite que tu mente se mueva como se mueva. Se llama rangpa, que quiere decir, que caiga como caiga. Como la lluvia o como un río que se desliza montaña abajo. Entonces, si estás simplemente ahí, con eso. No como un observador distante. Porque, ¿dónde estás si estás observando? Oh, I'm over here. I'm inside myself. Oh, estoy aquí. Estoy dentro de mí mismo. Who is inside? ¿Quién está ahí dentro? I am. Yo estoy dentro. Say, ego, shh. You don't know fuck all about meditation. Ego, cállate. No tienes ni puñetera idea de la meditación. Every time you get involved in meditation, it goes wrong. Cada vez que te metes en la meditación, sale todo mal. You're a shameless, show-off, narcissistic troublemaker. Eres un desvergonzado y narcisista creador de problemas, al que le encanta aparentar. Awareness. Sweet, gentle, non-pompous awareness. Please, show us how it's done. Presencia, por favor, dulce, no pomposa presencia. Muéstranos cómo se hace. Awareness is the revelatory or the displaying power of the mind. Just as the sun rises in the morning and the rays of light illuminate everything, Rigpa iluminates. La presencia es lo que revela la mente. Al igual que el sol sale por la mañana, Rigpa también ilumina. No está separada de lo que está ocurriendo. Revela lo que está ocurriendo. Está en todas partes. Just as the mirror doesn't move, but allows reflections to arise in it. De la misma manera que el espejo no se mueve, pero permite que los reflejos surjan en su interior. So, awareness reveals the movement of the mind. La presencia revela el movimiento de la mente. The movement of the mind is in the mind. El movimiento de la mente está en la mente. The mind is empty. La mente está vacía. And awareness is not doing anything. La presencia no está haciendo nada. It's simply revealing the movement as it arises and passes, arises and passes. Simplemente refleja el movimiento tal y como surge y desaparece, surge y desaparece. Awareness. What are you playing at? Presencia. ¿A qué estás jugando? I'm just playing. Ah, simplemente estoy jugando. I'm sitting here in the river and the water's washing with me. Estoy aquí sentada en el río y el agua está simplemente pasando por mí. I can be in the river without getting wet. Puedo estar en el río sin mojarme. I don't have to sit on the bank of the river and look. No necesito sentarme a la orilla del río y mirar. Dualistic ego consciousness has to do that. La conciencia egoica dualista tiene que hacer eso. So, when we practice, we sit. And of course, when you sit, you have to put your bum on the seat. It's as if you're managing your body. Cuando practicamos, nos sentamos. Y por supuesto, para sentarnos, tenemos que poner el trasero sobre el asiento. Es decir, uno maneja el cuerpo. Now you're sitting. Y ahora estás sentado. You don't have to breathe. No tienes que respirar. If you're not dead, breathing will occur. Si no estás muerto, la respiración va a ocurrir por sí misma. Don't do any yoga breathing. Control your diaphragm. Nothing, nothing. No hace falta que hagas ninguna respiración yógica o control de tu diafragma. Nada de nada. Simplemente quédate abierta y presente. Everything else is movement. Todo lo demás es movimiento. Sensación, memory, thought, feeling. Las sensaciones, los recuerdos, los pensamientos, los sentimientos. Todo se mueve. The mind is playing by itself. La mente juega sola. Ahora, if you catch a bit of the mind and you interrogate it. Si atrapas un poco de la mente y la interrogas. What are you doing? What game are you playing? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? Many, many, many games will unfold. Van a desplegarse muchísimos juegos diferentes. Porque el ego es muy hábil a la hora de justificar su existencia. El ego no existe. El ego no existe. Así que es habilísimo a la hora de inventar su existencia en cualquier forma que se necesite. Estos son los juegos infinitos del samsara. Estos son los juegos infinitos del samsara. No tienen fin. Los juegos de los infiernos, los juegos de los reinos de los dioses. Los juegos de esperanzas y temores y remordimientos y arrepentimientos. The games of desire and aversion and so on. Los juegos del deseo y la aversión y demás. Everywhere you look, politicians play games, bankers play games, firemen play games. O cualquier sitio al que mires, los políticos juegan partidos, los economistas juegan partidos. But in the practice, we want to stay clear of games. Pero en la práctica, nosotros no queremos jugar ningún partido. We want to regress. Nosotros queremos... I don't want to be 50, I don't want to be 20, I don't want to be 10, I want to be 3. Queremos retroceder. No queremos tener 50 años, no queremos tener 40, no queremos tener 20 ni 10. Queremos tener 3. Just sitting, big eyes. Simplemente sentados con unos grandes ojos. Like sitting in the park, watching the big children go on the swings and down the slide. Como estar sentado en el parque y ver a los niños que están en el columpio y bajando por el tobogán. You can see that every day. You go to the park, little one is looking. Se puede ver cada día. Vas al parque y hay un pequeñín ahí mirando. Do you want to do that? No. Te preguntas, ¿quieres hacer eso? Y dicen, no. This is our goal in meditation. Muy bien, pues este es nuestro objetivo en la meditación. Just sitting, waiting. Simplemente estar sentado. Nothing to do. Esperar. Nada que hacer. I could do. Yo podría hacer. I think I'm going to do that. Cuando sea mayor ya lo haré. But I don't want to do it. Porque no quiero hacerlo. Because I can't do it. Porque no puedo hacerlo. Rigpa, awareness, can't get into trouble. Rigpa, la presencia, no puede meterse en problemas. Ego gets in trouble. Es el ego el que se mete en problemas. They are not essentially different because there are no essential entities ever, anywhere, at any time. Y no son esencialmente diferentes porque no existen entidades esenciales nunca, en ningún lugar, ni en ningún momento. Ego, individual intelligence, our performativity, this is the energy of the mind. El ego, la inteligencia, es la energía de la mente. Nuestras acciones. The energy of awareness moves like the energy of the mirror in its capacity to show reflections. La energía de la presencia se mueve como la energía del espejo en su capacidad de mostrar los reflejos. The mirror is not moving. El espejo no se está moviendo. Pero la capacidad del espejo o lo que muestra el espejo parece moverse cuando el espejo muestra los reflejos. Es decir, el espejo se mueve sin moverse. If you hold up a mirror on a busy street, it shows many, many different things. Si pones un espejo en una calle muy transitada, verás muchas cosas diferentes. Mostrará muchas cosas distintas. There is no reflection without the mirror. No existe un reflejo sin un espejo. Es decir, el espejo está aquí. El espejo está haciendo el reflejo. ¿Es el espejo el que hace el reflejo? Lo parece porque no hay ningún reflejo sin espejo. ¿Pero qué está haciendo el espejo? Está ahí simplemente. Abierto y disponible. Eso en sí mismo es lo que permite que se muestren las cosas. Cuando estamos sentados, tenemos muchas experiencias. Están ocurriendo muchas experiencias. No podemos decir que no tengan nada que ver con nosotros. Porque están aquí con nosotros. Por otro lado, no definen quién somos. Porque cambia y cambia y cambia. Y estamos aquí como esta disponibilidad abierta. Por otro lado, tampoco podemos decir que definan lo que somos, porque cambia y cambia y cambia. Y nosotros estamos aquí simplemente como esa disponibilidad abierta. Cuanto más te sientas de esta manera, el juego de la mente se va esclareciendo a sí mismo. No existe una estructura del partido. No hay éxito ni fracaso. No hay éxito ni fracaso. Si empiezas a juzgar, te encuentras ya en la dualidad. Si empiezas a juzgar, te encuentras ya en la dualidad. No me gusta esto. Ese es el aspecto subjetivo. Esto no está bien. Eso es el aspecto objetivo. Y ambos son movimientos de la mente. Este es el punto central que realmente tenemos que tener claro. Yo, mí, mí mismo, soy el sujeto de un movimiento en la mente. No la presencia. Tan pronto como nos tomamos a nosotros como si fuéramos algo, y no vemos la base de ese ser algo, de esa cosidad. Entonces, es como si yo fuera algo, una cosa. Miras al espejo, ves ese reflejo. El espejo muestra una lámpara, un cuadro, tu nariz, lo que sea. Hay algo ahí. Esa es la actividad mental. Lo que hay ahí es una ilusión. No hay nada en el espejo. Es un despliegue vacío, pura apariencia. Entonces, cuanto más simplemente nos sentamos, tanto más vemos que las cosas simplemente surgen y desaparecen. Entonces, cuando te levantas de esa meditación para hacerte una taza de té o para hablar o para irte a trabajar, lo hacemos como un reflejo en el espejo. Porque es la vacuidad del espejo, el hecho de que no esté lleno de sí mismo, el que le permite mostrar diferentes dibujos. Es la vacuidad de tu presencia la que permite que toda la riqueza de todos los acontecimientos de tu vida diaria se manifieste. Entonces, cuanto más haces esto, tanto más tienes la confianza de que la vida se desplegara. Te puedes liberar de esa prisión de observación ansiosa. ¿Has dicho lo correcto? ¿Has hecho lo correcto? ¿Has hecho lo correcto más? He dicho lo correcto, he hecho lo correcto, mejor la próxima vez me esfuerzo más. No hace falta. Ya se ha ido. Quédate con la frescura del despliegue de este momento. Y como el campo es no dual, es decir, no está compuesto por entidades separadas, sujetos y objetos, te encontrarás a ti mismo espontáneamente, intuitivamente, en el lugar adecuado, en el momento correcto. Muy bien, hemos llegado al fin para hoy. Podéis ver los horarios en la página web. Gracias a los traductores en las diferentes lenguas. La charla estará a vuestra disposición más tarde, cuando una vez que Pedro la haya procesado. So, I hope you found this useful. Espero que os haya resultado útil. In that you were able to give it your focused attention. Y que hayáis sido capaces de mantener una atención enfocada. Pero, por supuesto, prestar una atención enfocada a algo fuera de ti mismo no es tan difícil. Y tampoco es tan beneficioso. Acabamos pronto, se habrá pasado y la vida sigue. Y esto no será más que una memoria, un recuerdo. Pero, si aplicáis la misma atención enfocada a vuestra mente, ¿tiene mi mente un color, tiene una forma donde está mi mente, entonces, en el momento que despertéis a la mente, eso se quedará con vosotros para siempre? Ok, so, the end. Nice to talk with you. Hope you had a good evening. Me alegro de veros. Espero que hayáis tenido una buena tarde. Y vamos a ver, ministro, dobro vecho. Gracias. Obrigado. Obrigado, James. Bye, bye. Thank you, James. Obrigado, James. Thank you, James. Thank you so much, James. Bye, James. Bye. Thank you very much. Bye. Bye, everybody. Bye, everyone. Bye, James.